Requerimientos precisos, indicó el Centro de Higiene y Epimediología en la provincia para los días de celebración del Carnaval Cienfuegos 2012. Como en cada edición de los festejos populares, las materias primas deben estar certificadas y se exige por la limpieza en su manipulación. Las principales exigencias que hemos tenido para garantizar que nuestra población tenga un carnaval seguro y saludable ha sido exigir en todos los kioscos las mesetas para la elaboración de alimentos, el agua potable en cantidad y calidad suficiente, que estén provistos de detergentes, o sea, sustancias detersivas y sustancias desinfectantes para toda la elaboración y manipulación de estos alimentos, así como que todos los trabajadores han sido revisados, los que van a manipular y tienen sus carnes de salud actualizados y listos para poder enfrentar este carnaval. Sin embargo, nosotros acabamos de dar un recorrido ahora y hay algunos kioscos que todavía no tienen la instalación del agua hacia el residual de la calle y apenas faltan unas horas para comenzar el carnaval. Pero ayer lo vimos por la tarde, eso va a salir antes de las 6 de la tarde, el carnaval empieza a las 9 y a las 4 se van a empezar a serviciar los kioscos que nosotros ya tenemos, los inspectores impuestos que a esa hora van a estar en función de tocando a lo que nos queda ya para finalizar las medidas que estamos exigiendo. Entre las medidas pendientes quedó la limpieza de los tragantes de la zona del malecón, situación que podría demeritar todo el esfuerzo realizado. En tanto, el saneamiento de las calles está previsto todos los días en el horario de 7 a 9 de la mañana. La exigencia va a ser bien fuerte, el que no cumpla con las condiciones higiénicas, aparte de aplicarle la multa, se va a retirar de la venta del carnaval. Y por parte de la empresa está planteado que también se van a tomar medidas administrativas. Del estricto cumplimiento de estas medidas depende el aseguramiento epidemiológico de nuestro carnaval. Marley de Muñoz, Notisur.